Porque la suerte nos diga quiénes van a ser. Sí. Son candidatos a consejeros, pues son cercanos a la Cuarta Transformación. El Comité Técnico está integrado, o más bien los candidatos son Ernesto Insusa, cercano a la 4T. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El presidente López Obrador es uno de los políticos más habilidosos de la historia del mundo. Y es que ha logrado vencer a sus adversarios políticos más importantes. Venció, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón lo venció, aunque en su momento no le reconocieron la victoria. Y hoy está venciendo, está mandando a volar a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, que pues van a hacer historia. Esto se los platico porque pasó el plan B del presidente López Obrador y él propuso a personas cercanas al movimiento de regeneración nacional para dirigir el Instituto Nacional Electoral. Y con esto se marca un nuevo inicio de esta dependencia, un nuevo inicio de la democracia, un nuevo inicio de los principios del INE, de igualdad. Un nuevo inicio de la historia democrática de nuestro país. Vamos a arrancar con la información entonces. Te platico pues que toda esta victoria no la hubiera logrado el presidente si no hubiera sido por la habilidad del secretario Adán Augusto López, así como la habilidad de personajes políticos como Irán Mier y por qué no reconocerle en esta ocasión a Ricardo Monreal, que tan solo en este caso, tan solo en este caso particular, se puso al servicio del presidente. Bueno, Morena defenderá la constitucionalidad del plan B de la reforma electoral y pues sacaron la aplanadora, ya van con todo, va avanzando, dice, si se va la corte, se combate la corte y por supuesto que ellos van a defender la legalidad y la constitucionalidad de esta reforma electoral que busca sacar a los tramposos del PRI y del partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que nos dicen en TV Azteca? Bueno, hace pocos días dice que aprueban dictamen de plan B de la reforma electoral. El plan B de la reforma electoral se aprobó ya en el Senado con los senadores dirigidos por Ricardo Monreal. Era el único artículo que quedaba por aprobar de la denominado plan B de la reforma electoral prioritaria para Morena y sus aliados, pues el resto del cuerpo normativo había sido aprobado en diciembre por el Senado y la Cámara de Diputados. El PAN acusa que quieren mantener vida la transferencia de votos. El senador Damián Cepeda acusó a la mayoría oficialista de querer mantener viva la transferencia de votos con la interposición de votos particulares. Dice, yo tengo la opinión de que hay que intento de que viva la transferencia de votos. Lo digo desde ahorita. Una estrategia para hacer que sobreviva. Pero eso, si me notifican que se entregó un documento formalmente a la comisión, como integrante le pido conocerlo para valorar lo que diga. Dijo el panista, aunque antes el coordinador del Sol Azteca, Miguel Ángel Mancera, dijo que la transferencia de votos tiene sus días contados en la legislación mexicana. Por su parte, ya se va a elegir a los nuevos consejeros del INE por parte de una tómbola. Ya no va a estar el consejero Ciro Morayama, tampoco el señor Lorenzo Córdoba. Ya se van y los nuevos consejeros serán afines a Morena. Y todo esto fue gracias a la habilidad política de Adán Augusto López, que así nos habló de la tómbola. Vamos a escuchar. ¿Saben cómo elegían los griegos a sus representantes? Por incarculación en la antigua Grecia. Por incarculación. Adán los quiere rifar. Algo anda mal. En otras palabras, quiere que la suerte elija a los cuatro nuevos consejeros del INE, así como lo oye. Y es que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, propone que sean elegidos por medio de una tómbola o insaculación y que sea la suerte quien determine a los vencedores. Porque la suerte nos diga quiénes van a ser. Sí, el Consejo General que organizará las elecciones de 2024, elegido como en la antigua Grecia. Cuatro consejeros electorales se van en abril de este año, entre ellos Lorenzo Córdoba. El proceso para encontrar a los reemplazos se organizará en la Cámara de Diputados, donde un comité técnico analizará los perfiles de los aspirantes, todo con el visto bueno de la Junta de Coordinación Política. Los mejor evaluados serán votados por el Pleno de la Cámara y se elegirán a quienes tengan dos terceras partes de los votos. Y solo de no llegar a un acuerdo, se llevará a cabo la insaculación, es decir, un sorteo o tómbola. ¿Cuál es el beneficio de esta tómbola? Bueno, como ya escucharon ustedes, si no se llega a un acuerdo para elegir a los consejeros, pues se va a dar por tómbola. ¿Cuál es el beneficio de la tómbola? Bueno, pues que varios de estos personajes que son candidatos a consejeros, pues son cercanos a la Cuarta Transformación. El comité técnico está integrado, o más bien los candidatos son Ernesto Insusa, cercano a la 4T, Araceli Mondragón, Enrique Galván Ochoa, Andrés Norberto, Gracia Réper Favela, y por su parte está Evangelina Hernández Duarte, que también trabajó, de acuerdo con algún otro youtuber, el chapucero dijo también que Evangelina Hernández Duarte está trabajando, o trabajó en su momento para la señora, la secretaria de Rosa Isela, para la secretaria de Rosa Isela, y bueno, pues por su parte también está Maite Azuela y Sergio López Ayón, acusado de irregularidades cuando estuvo al frente del SIDE. Prácticamente pues se robaron 100 millones de pesos durante su gestión, pues él quiere ser ahora el nuevo consejero del INE, el nuevo Ciro Murayama, el nuevo Lorenzo Córdoba. Amigas y amigos, pues yo espero que esto no se dé, y bueno, me gustaría, antes de dar por terminado este tema, me quedan todavía unos minutos para seguir hablando, me gustaría platicarte de la detención, o más bien, del veredicto de la corte de Estados Unidos en contra de García Luna. Señores y señores, esto es un antes y un después para la justicia mexicana, ya teníamos en la historia de esta nación estadounidense, juicio en contra de funcionarios públicos mexicanos. El caso del fiscal Beitia, que testificó en contra de García Luna. Teníamos también el caso de Cienfuegos, que al final de cuentas decidieron mandarlo a México para que fuera juzgado aquí. Y el caso de García Luna, que fue prácticamente el primer oficial mexicano declarado culpable en Estados Unidos. Y les digo que esto es algo histórico, no por lo que ya sucedió, sino por lo que se viene. Porque antes también platicábamos de la detención y del veredicto en contra de, por ejemplo, el señor Zambada. Ya hablamos de la detención y del veredicto en contra del fiscal Beitia. Ya hablamos de la detención y la culpabilidad de la Barbie. Y todos ellos, todos ellos ayudaron a testificar contra García Luna. ¿Qué les parecería si la Fiscalía de Estados Unidos arma un nuevo juicio y reúne a todos ellos, incluido García Luna, para testificar en contra de Felipe Calderón? Se le agotan las salidas al expresidente Calderón y probablemente, y si así lo decide Estados Unidos, la Fiscalía particularmente, podrían tener material para sancionar a Felipe Calderón. Así que estamos pues a la espera de lo que diga la Fiscalía. Hoy que lo estamos viendo, por ejemplo, si pueden ver en esta parte, en esta parte del Twitter, hay, hay los, ahora sí que las tendencias son, por ejemplo, como número uno, Genaro García Luna con más de 50 mil tuits, Cienfuegos con más de 2 mil tuits, Lord Molecula también, se está haciendo tendencia con mil tuits, y bueno, en Urgente también hay, este, de Última Hora, Urgente, Felipe Calderón con 25 mil tuits, es trending, así que pues hay que ver, es tendencia. Cuidado, vamos a abrir el de Lord Molecula, porque me da curiosidad, qué es lo que se está diciendo al respecto del colega Lord Molecula, dice, por ejemplo, ¿qué dicen? Condena usted el menoscabo de los derechos de los 222 nicaragüenses y les ofreció una nacionalidad mexicana, y dijo el presidente López Obrador, vamos a desayunar, vamos a escuchar lo que dijo en el caso de la pregunta de Lord Molecula. Condena usted la violación a los derechos humanos de los 200, 22 nicaragüenses y les ofrecería la nacionalidad mexicana. Vamos a desayunar ya y mañana hablamos, contestamos sobre ese tema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pues se fue a desayunar el presidente López Obrador, vamos a ver lo que se dice el día de mañana, por eso es tendencia el señor Lord Molecula, acusado por algunos de ser un palero, ahí estuvo una pregunta complicada que el presidente López Obrador tuvo que dejar para otro día, así que pues también, pues que sepan que Lord Molecula, también pues está ahí para hacer preguntas de este tipo difíciles de atacar, yo estoy seguro que el presidente López Obrador no tendría en espacho, en empacho, perdón, en condenar menoscabo en contra de los derechos humanos, sin embargo, pues al tratarse de otra nación, el presidente López Obrador seguramente se reservó el derecho a conocer los hechos primero, antes de meterse a opinar en contra de algo que está sucediendo en suelo ajeno, y algo que nos hemos quejado mucho de que Estados Unidos opine de lo que pasa en México. Pues amigas y amigos, ya nos vamos, gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha, nos vemos, hasta la próxima.